El balotaje presidencial comenzó oficialmente este día jueves con el sufragio de personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada. En Azuay, 27 internos efectuaron su derecho al voto bajo la coordinación del CNE y el SNAI. 20 varones y 7 mujeres participaron de esta jornada democrática. Luego del acto inaugural que se realizó en el centro de procesamiento del CNE, se trasladó el material electoral hasta el centro de privación de libertad Azuay número 1. El acto cívico tardó una hora en desarrollarse y posteriormente Fuerzas Armadas resguardaron el material. Estos votos serán los primeros en ser escrutados el domingo 15 de octubre, junto con las papeletas del programa Voto en Casa. Importante esta participación ya que garantiza la democracia que el país mismo lo establece en la Constitución y en su artículo 65, numeral 1. Luis, uno de los primeros internos que sufragó en el centro de rehabilitación social de Turi, resaltó que la actividad cumple con el derecho a elegir y ser elegido. Además, esto permite decidir por el futuro del país, afirmó. Depende de nosotros crear el futuro, no solo para las personas que vienen en camino, sino en sí para el desarrollo del país. Importante el papel porque necesitamos, igual que los sistemas privados de la libertad necesitamos. A nivel nacional, 4.756 PPLs, distribuidos en 39 centros de privación de libertad en 20 provincias, participaron del proceso en estas elecciones anticipadas 2023. Informó José Andrés Arias, Unción Televisión.